de la noche. Qué gusto me va a poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de viernes arrancamos el fin de semana con excelentes condiciones de cielo, excelentes temperaturas, un cielo despejado, soleado, dominando, la temperatura máxima 27 grados centígrados, con sensación térmica hasta de 29 a 30 grados. Ya en el transcurso de la noche la temperatura oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados sin pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de un 33 por ciento. Para el día de mañana, sábado, amaneciendo con temperatura fresca nuevamente entre los 9 a los 10 grados centígrados. Por la tarde, la máxima llegando solamente hasta 17 grados centígrados, ambiente bastante fresco, un cielo parcialmente nublado, sin pronóstico de lluvia. El día domingo, un cielo despejado, la máxima se estima que esté alcanzando 19 grados centígrados, una mínima de 10 a 12 grados celsius, y ya para la próxima semana nuevamente empiezan a recuperarse las temperaturas, una máxima de 22, mínima de 14 grados centígrados, con un cielo medio nublado. Se despeja nuevamente para el día martes, no hay pronóstico de precipitación, la temperatura máxima de 26, con sensación térmica hasta de 28 grados centígrados, una mínima que oscila de los 16 a los 17 grados celsius, y para la próxima semana, el día miércoles, tendremos un cielo parcialmente nublado hasta el momento, no hay pronóstico de lluvia y las temperaturas por la tarde, acercándose nuevamente a los 30 grados centígrados, con una mínima entre los 19 a los 20 grados celsius. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, tendremos el día de hoy por la noche el ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 22 de la temporada, este mismo se va a estar desplazando por todo el norte del territorio nacional, acompañado con una masa de aire frío que esto mismo estaría trayendo el descenso en las temperaturas, es por eso que para el día de mañana, sábado, estaremos amaneciendo nuevamente con temperaturas hasta de 9 a 10 grados centígrados, y la máxima se estima que solamente esté alcanzando los 17 grados celsius. Para el noroeste, en Tijuana, una máxima de 21 grados centígrados, mínima de 16 a 17, con un cielo parcialmente nublado. Se despeja completamente para Chihuahua, Mazatlán, también para Guadalajara, en Torreón, con máximas de 25 a 28 grados centígrados, mínimas que oscilan de los 16 a los 19 grados celsius, hablando allá del territorio tejano, para El Paso, ya se recuperan las temperaturas, con una máxima de 22, una mínima de 13 grados centígrados, en Macar, en un cielo totalmente soleado, máxima 27, mínima de 19 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, excelentes temperaturas para esta tarde de viernes, 25 grados centígrados, con un cielo totalmente despejado, al igual que para Reynosa, 27 con 19. Ojo para Acapulco, para Veracruz, hay pronóstico de precipitación elevado, lluvias intermitentes, lluvias ligeras para esta jornada, máximas de 24 a 30 grados, mínima de 19 a 23 grados centígrados. Ya para el sur, para el sueste de la República Mexicana, para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez, predominan un cielo parcialmente nublado, con temperaturas máximas de 28 a 29, unas mínimas que varían de los 18 a los 19 grados celsius. Y ya para Cancún, sale el solecito para esta jornada, arrancamos el fin de semana con temperatura máxima de 26 y estaremos cerrando el día con temperatura de 14 a 15 grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que pase usted un excelente inicio de fin de semana.